Yo me fui de tuberita Pa' buscar fortuna un día Tu cariño me juraste Yo te di el arma y la vía Aunque he vuelto sin dinero Sé que no te importa el oro Si me quieres, te quiero Para que mayor tesoro Fatiguita he pasado Fatiguita mi lucero Tú has de estar siempre a mi lado Y a mi lado Porque te quiero No me hagas más sufrir Y tu boca con la mía Y en un beso se ando unir En un beso se ando unir Compañera de mi vida Te esperaba noche y día Contemplando el firmamento Arbe que tú no venías Me mataba el sufrimiento Tu camino y mi vereda Son un mismo caminito No te vayas de mi lado Mira que te necesito Fatiguita he pasado Fatiguita mi lucero Tú has de estar siempre a mi lado Y a mi lado Porque te quiero No me hagas más sufrir Y tu boca con la mía No te alejes más de mí No te alejes más de mí Compañera Ay, de mi vida A la Sandra va Una chiquilla con cara de pena Porque preso está Su gitanillo sufriendo condena Con el baile se gana la vía Y los payos no quiere escuchar Y pensando en él Esta parruca se puso a cantar Tras de una reja Sollón canta Como una queja Que... El viento va Ay, malena, malena, malena Como el ronco de tu cuerpo al bailar Ay, malena, malena, malena Azucena de sierra neva Ay, malena, malena, malena Mi condena yo voy a cumplir Ay, malena, malena, malena Y será tu baile tan solo pa' mí Nadie da razón De dónde está la gitana malena Desde que cumplió Ay, malena, 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 malena Como el ronco de tu cuerpo al bailar Ay, malena, malena, malena Azucena de sierra neva Ay, malena, malena, malena Mi condena yo voy a cumplir Ay, malena, malena, malena Y será tu baile tan solo pa' mí Ay, malena, malena, malena Mi condena yo voy a cumplir Ay, malena, malena, malena Y será tu baile tan solo pa' mí Ay, malena, malena Solía ¡Suscríbete al canal! 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 Vengo a cantar, rosa, crucero de la mañana, campanillas sonrosadas de mi hermoso amanecer. Rosa, como una espina clavada, llevo en tu dulce mirada dentro de todo mi fe. Ay, mi rosa d'amargura, rosa de mi calentura, clavellina y alelí. Ay, mi rosa no me sufra, que aunque me vaya muy leo, no me olvidaré de ti. Rosa, crucero de la mañana, campanillas sonrosadas de mi hermoso amanecer. Rosa, como una espina clavada, llevo en tu dulce mirada dentro de todo mi fe. Ay, mi rosa d'amargura, rosa de mi calentura, clavellina y alelí. Ay, mi rosa no me sufra, que aunque me vaya muy leo, no mor viá. Ay, mi rosa no me sufra, que aunque me vaya muy leo, no me voy a ir. Yo te vi aquella tarde en la feria, era la niña de más valer, pero era la más botinera y yo me di en hoy nacacé. Que se apague mis palabras, que no vuelva a ver el sol, me decía que a ver que pasaba hasta su lado sintonizó. Si tú quieres mentir, no me importa nada, porque yo te digo por farruca la verdad. María Soleá, María Soleá, no tiene que ser mía, porque lo mismo da que madre de verdad, que madre de mentira. Está Cristo que no es tu destino, aunque diga mentira o verdad, tú vendrás hacia mí tan segura, como río que busca la mar. María Soleá, María Soleá, mochita postinera, que tires por aquí, que tires por allá, tú vienes a mi vera. Dirá que sí, dirá que no, la azúcar que tú pasas la paso yo. Dirá que sí, dirá que no, la azúcar que tú pasas la paso yo. Desde entonces rondé sus ventanas, donde lucía y solea, y un cabello en tu pelo de noche y muchas ganas de camelán. Que te quiero y no te quiero, puede que yo esté por ti, me decía si te preguntaba, me quieres flor de pitimini. Si tú quieres mentir, no me importa nada, porque yo te digo, por farruca la verdad. María Soleá, María Soleá, tú tienes que ser mía, porque lo mismo da que madre de verdad, que madre de mentira. Está grito que no es tu destino, aunque diga mentira o verdad, tú vendrás hacia mí tan segura, como río que busca la mar. María Soleá, María Soleá, María Soleá, mochita cocinera, que tires por aquí, que tires por allá, tú vienes a mi vera. Dirá que sí, dirá que no, la azúcar que tú pasas la paso yo. Dirá que sí, dirá que no, la azúcar que tú pasas. La paz o yo. La paz o yo. Va diciendo que a la gente que de mí te estás cansando, que yo soy agua del río, que cuesta abajo va caminando. Puede ser cante y me hicieras sufrir, al ver lo que vas diciendo. Pero hoy de tus palabras, mujer, me estoy riendo, riendo. Hable bien o mal, que me importa a mí, si hace mucho tiempo que pienso en ti. Que no, que no, que no, quiero pena, que va cuatro días, que va una de mí. Que yo no paso fatiga, que venga alegría, que quiero reír. A mí, naíta, me importa, que no me quiera a mí, que yo me tomo dos copas y en cinco minutos morvío de ti. Es verdad que te he querido con cariño verdadero, que pa' mí tú siempre has sido dueña y señora del mundo entero. Pero toda esa locura pasó, al ver lo que vas contando. Y en lugar de entristecerme por ti, estoy cantando, cantando. Déjate de hablar, vuelva tu razón, que en la mala lengua no tiene perdón. Que no, que no, que no, quiero pena, que va cuatro días, que va una de mí. Que yo no paso fatiga, que venga alegría, que quiero reír. A mí, naíta, me importa, que no me quiera a mí, que yo me tomo dos copas y en cinco minutos me... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Entonces, buscadores, cumplidos, 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 cumplidos! ¡Nos vemos aman España y yo no salvo! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dos, tres olivos nada más Los tres olivos, madre, que yo tenía Se los he regalado a una chiquilla, una chiquilla Y no me pesa, madre, haberle regalado Los tres olivos, madre, que yo tenía En el colmo, que yo tenía en el colmo Silencio del campo, madre que solo me vi Porque se fue mi cariño sin acordarse de mí Y yo no sé qué nublao, fue el que dijo cántame Cuando estaba en el colmo, entonces le contesté Los tres olivos, madre, que yo tenía Se los he regalado a una chiquilla, una chiquilla Y no me pesa, madre, haberle regalado Los tres olivos, madre, que yo tenía En el colmo que yo tenía En el colmo En el colmo con sito del Marruecos donde vi la luz del día no sabe lo que te quiero trocito de morería Te llevo dentro del pecho recorriendo España entera y es mi copla por los vientos es mi copla por los vientos el orgullo de mi tierra Ay, virgencita, virgencita africana morenita y chiquita rosa galana a mi madre de mi arma que me enseñó a venerarte cuídame la virgencita cuídame la virgencita ay, no me la desampare por ella te quiero a ti por ella te tengo fe que ella me enseñó a rezar ella me enseñó a rezar ella me enseñó a querer cómo me enseñó a rezar Música Y quiero más que a mi vía, que a mi nubia morenita, las quiero más que a mi vía. Por retreceras y bonitas, yo le canto esta alegría. Por retreceras y bonitas, yo le canto esta alegría. Música Como si cuenta el dinero, te enteraría mi vía, de lo que yo a ti te cameló. Tu retrato lo miró de noche día, pensando en la hora en que sea mía, que sea mía niña, que sea mía. Tu retrato lo miró, tu retrato lo miró de noche día. Música Música Vino a buscar más Sevilla a una niña de ciclana, para llevarla a la gupa de mi aca jerezana. Fuimos a la romería, de la virgen de Rocio, cantando por bulería, así le dije bajito, cantando por bulería, así le dije bajito. Música Dejeré de la frontera, en mi caballo lucero, he venido ciclanera, pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero. No he venido ciclanera, en mi caballo lucero de Jerez, de la frontera, de Jerez, de la frontera. Vino de nuevo a Sevilla, porque le di mi cariño, y es tanto lo que las quiero, que no me atrevo a decirlo. Nos iremos los dos juntos, en mi aca jerezana, hablando de nuestras cosas, desde Sevilla a Ciclana. Hablando de nuestras cosas, desde Sevilla a Ciclana. Dejeré de la frontera, en mi caballo lucero, he venido ciclanera, pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero. Yo he venido ciclanera, en mi caballo lucero de Jerez, de la frontera de Jerez, de la frontera. Si me aliento yo te dao, porque te quiere marcial, viviendo siempre a mi lao. Tuya fue mi voluntad y hará lo mismo que un río, que se quiere desbordar. Te vas por donde has venido sin volver la cara atrás. Tú debes de comprender, que sin pagar cariño, mar fin tienes que tener. Música 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 Si soy tuyo y tú eres mía, porque me viene a decir, que aquello que me juraste, ya no lo puedes cumplir. Música 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 Málaga hermosa de mis amores, cuaja de rosa de mil colores, tiene tu parque lleno de flores, Málaga hermosa de mis amores, eres moruna, por tu arcazaba, eres romana, por tus pilares, eres bonita, y por tu mueres, eres romana, por tus pilares. Málaga hermosa de mis amores, y su muere y su garbón, son del mundo, lo peor es. Málaga hermosa de mis amores, cuaja de rosa de mil colores, tiene tu parque lleno de flores, Málaga hermosa de mis amores. Málaga hermosa de mis amores, cuaja de rosa de mil colores, tiene tu parque lleno de flores, Málaga hermosa de mis amores, cuaja de rosa de mil colores, tiene tu parque lleno de flores, No corre que va volando, tartando de nube en nube La luna a su cara asoma, tirando rayos de plata A su paso por la loma, las estrellitas le guía Volveré a incendero, y con su guiño la beca y ronda de carabineros Y en un rincón de la ermita, ante la virgen morena Reza su novia bonita, mientras se muere de pena De pena, penita, pena Porque sabe que en la fiesta, entre tobillo y romero La muerte es su paso a cesiar La muerte es su paso a cesiar De pena, penita, pena Tu quejas como un lamento Que galopa por las tierras Hay pena de mis tormentas Hay pena de mis tormentas En la feria del cariño De tu sol me prendí Y aunque tu gente nos quiera Tu tienes que ser pa' mi Yo soy Pallo y tu gitana Y nos queremos los dos Pero tu gente tan mala, pero tu gente tan mala Que me quita la ilusión Por la gloria de mi madre Quisiera verme moreno Para que vivirá tu reino Para que vivirá tu reino Lo mucho que yo te quiero Tú te llamas Rosa Luna Y yo me llamo Pepe Luis Y yo me llamo Pepe Luis Como mi rosa ninguna Tiene que hacerme feliz Que Dios me quite la vida Lo que quiera pueda hacer Pero que no me quitara La rosa de mi querer Que yo no quiero riqueza Ni el oro ni la fortuna Que me conformo tan solo Con tu querer Rosa Luna Entre la estrella y los mares Llorando está mi ilusión El dolor de mis pesares El dolor de mis pesares Por una mala razón Al monte de la razón Y si irá sobre y volando Va a pedirle explicaciones Va a pedirle explicaciones A tu reino por mi llanto Tú te llamas Rosa Luna Y yo me llamo Pepe Luis Como mi rosa ninguna Tiene que hacerme feliz Que Dios me quite la vida Lo que quiera pueda hacer Pero que no me quitara La rosa de mi querer Que yo no quiero riqueza Ni el oro ni la fortuna Que me conformo tan solo Con tu querer Rosa Luna Y que la fortuna No te ric причino Que yo no te quede Que yo no lo que aparte No teologies De una costa De una fazenda Que yo no juro Hay una carreterita, que yo tengo que cruzar, por ver a mi niña bonita. Una estrellita en el cielo, mi camino va guiando, entra montado en mi jaca muy bajito, voy cantando. Ay niña, niña bonita, no sabe cuánto te quiero, pregúntale a la luna, pregúntale al luceo. La luna le contestó, y por su cara bonita, loco, perdido, loco, perdido soy yo. Ay niña, niña bonita, muriéndome estoy de amor, de pena, penita, de sentimiento y dolor. Desde Malga, Granada, hay una carreterita, que ya no la cruzo más, por ver a mi niña bonita. Una estrellita en el cielo, lagrimita va llorando, una noche negra, negra, la niña quedó esperando. Ay niña, niña bonita, no sabe cuánto te quiero, pregúntale a la luna, pregúntale al lucero. La luna le contestó, la luna le contestó, y por su cara bonita, loco, perdido, loco, perdido soy yo. Ay niña, niña bonita, muriéndome estoy de amor, de pena, penita, de sentimiento. Ay niña, niña, niña bonita, de consentimiento. Música Si llevo un lobo, una cabra del monte, una cabra del monte, si llevo un lobo, y le mando a Cabrero. ¿Quién le mando a Cabrero? 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 Amén. 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 Si vamos a hacer Das tu eres mi alegría Sangre de mis venas bedoros de ley Si tu padre cantándose pasa la vía Sin trañitas buenas Pa tenerte lo mismo que un rey Ay, cariño, ay, cariño, que ganitas tengo de cantarle la nana a mi niño. Pero no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Tú eres mi alegría, sangre de mis buenas, sordoro de ley y tu padre cantando si pasa la vía sin trañitas buenas para tenerte lo mismo que un rey. Ay, cariño, ay, cariño, que ganitas tengo de cantarle la nana. Ay, cariño, mi niño. Ay, cariño, mi niño. Y mira si te quiero, que no te puedo olvidar. Con pares y nones se has burlado de mí y en la noche triste de mis soleares bajo tus recuerdos. Ay, ay, cariño, ay, cariño, que ganas de cantar. Fantasma de mis locuras, vete de mis pensamientos No grande mi desventura, ni aumente mi sufrimiento Vete serrana de mi bella, vete que serás mi dolor Y ojalá que Dios no te castigue, cortando la rosa de tu corazón El recuerdo de tus besos, yo no lo puedo olvidar Y mira si te he querido, que te volvería a besar Fantasma de mis locuras, vete de mis pensamientos No aumente mi desventura, ni a grande mi sufrimiento Vete serrana de mi bella, vete que serás mi dolor Y ojalá que Dios no te castigue, cortando la rosa de tu corazón Bonita mura que te quieres a posar, que tu turbante no se puede comparar Con mis sombreros, sombreritos cordobés, que por el mundo va derramando la sal Hoy los franceses, los ingleses y demás Que España viene y quiere entuscar, boreal Allá Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Madrid, Valencia, Castello y San Sebastián Marchan para la plaza, porque Torea Rafael Chita, Artoro Pardo, y todo el mundo grita olé Lo hacen por psicuelina, el toro bravo, Torito Bacé Torito Torón, viste bien, Argan Torero Rafael, que la morita pueda ver Pero la mora con sus labios de carmín, entusiasmada con la fiesta nacional Te habla mucho y hasta quiere corear, argantorero con su arte sin igual No al turmante y al sombrero por fiel, gastan el aire y la corrida, ya miré Son como hermanos que deben llevarse bien, viva el turmante y el gaseo, toca la ña Y también los toros y Rafael Marchan para la plaza, porque Torea Rafael Chita, Artoro Pardo, y todo el mundo grita olé Lo hacen por psicuelina, el toro bravo, Torito Bacé Torito Torón, viste bien, Argan Torero Rafael, que la morita puedan ver Lo hace muy grande No se clara Blanca Luna, una arrea ahí ya en maría porque teirsin la cuerdra Y dos bocas que juntos se besan con un beso de loca pasión Y después que ha sucedido que con otro se marchió Maldita sea la hora, maldita sea la hora que el primer beso a mí me dio No sé clara, blanca luna, no sé negra de mi perdición La quería pa' mí solo y pa' siempre la perdío Y si fíade y muere es que no tiene sentido Por el brillo del dinero otra boca pensará Y me pongo como loco de pensar que poco a poco cuesta abajo rogará Iba sola, mar vestía, con la pena retratar Y sus ojos que apenas miraban medio ciego de tanto llorar Me crucé pa' que no viera que llora barbe en la fin Maldita sea la hora, maldita sea la hora que yo por pobre la perdí La quería pa' mí solo y pa' siempre la perdío Y si fíade y muere es que no tiene sentido Por el brillo del dinero otra boca pensará Y me pongo como loco de pensar que poco a poco cuesta abajo Hola, soy Olga Ovequero Bertal Soy miembro de la Sociedad Discos de Pizarra Y junto con ellos colaboro principalmente En la realización de los minutajes de los vídeos que se publican En el canal de Youtube Flamendro También represento a parte de los miembros Que somos familiares de estos artistas Y que estamos muy felices de que a través de la Sociedad Se les dé difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo Animo a los familiares que contacten con nosotros Y se animen a formar parte de la Sociedad O simplemente a facilitarnos información y documentación Que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen Un saludo Hola, muy buenas, soy Sergio García Soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar Todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen Sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etc. Os animo a que participéis de la Sociedad Estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito Nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes Para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad Un saludo Muy buenas, me dirijo a aficionados, flamencos, cantadores, tocaores A músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos Y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras, como vocal Contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas Muchas veces en el olvido Gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro Que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas Que son claves para entender no solamente el propio arte y cante flamenco Sino toda una época de nuestra propia historia La directiva está constituida por miembros fundadores Y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas Haciendo lo que ahora se llama crowdfunding Así como también familiares de artistas Que están interesadísimos en recuperar información y registros Que para ellos tienen un valor sentimental enorme Y lo hacemos todo pues sin ánimo de lucro con afán altruista Esto es lo que realmente nos inspira Así que por amor al arte y nunca mejor dicho Os esperamos Un saludo Hola me llamo Cristina Navazo de Guía Newton Soy escritora investigadora Y colaboro con la Sociedad Pizarras Como miembro de la directiva en papel de vocal Y también participando en labores de minutaje e investigación Mi interés en cooperar con esta sociedad Es debido a la labor importantísima que está haciendo En la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco Desde cilindros de cera hasta pizarras Que son esenciales para comprender la evolución del flamenco Pero también un acto de justicia para todos estos artistas Que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido Además la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público Esta música para que puedan disfrutarla Y lo hace desinteresadamente Esta labor se va a facilitar con una página web Que se estrenará próximamente Muchas gracias y un saludo Hola que tal Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando Y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos O de cualquier gasto que vaya surgiendo Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad Que han hecho posible que durante estos dos años Hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas Y que sigamos así Venga, muchas gracias, un saludo Hola que tal, soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra Y uno de los creadores del canal Flamendor en Youtube Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador Gran parte de mi archivo personal Y de coleccionistas y entidades públicas A las cuales le agradezco su aportación y donación Además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva Retoque fotográfico, de audición, todo tipo de información discográfica Así como otras curiosidades He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp Así como me he centrado en la captación de nuevos socios Y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos Nuestro objetivo desde el año 2021 Es la de poner al servicio de la humanidad Lo que consideramos que es de la humanidad Que es el flamenco Para que no se pierda Pero también hemos centrado en la escopla andaluza Como pueden ver No somos héroes Pero de no ser por nuestra actuación Posiblemente estas cosas se pierdan Y no pasaran a manos de aficionados y de familiares Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad bizarra Y por supuesto invitarle a nuestra nueva página web Que está en construcción Un saludo, pase buen día, adiós Hola, buenos días Me llamo Antonio Nicolás H. Moya Presidente de la Sociedad de Pizarra Y cofundador junto a Pedro de Moral Y mi labor como presidente Es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora Comprándolas, digitalizándolas Y luego en sus posteriores ventas Para seguir comprando Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace En el Youtube Flamendo Donde encontraréis miles de vídeos De cantadores de pizarras 90% de ellos desconocidos Por desgracia Y a su vez A nuestra futura página Que está en construcción Donde encontraréis un montón de fotos De cantadores de pizarras De cilindros De todo Para que quede para la eternidad Un saludo flamenco a todos los aficionados De la eternidad Y a nuestro Y a nuestra futura Gracias.